Sí, buenas tardes, Presidente. Efectivamente, el vocero, la vocera del Consejo Comunal tiene una propiedad muy particular. Ellos han sido elegidos, en su mayoría recientemente, en más de un 67%, para servir al pueblo en la comunidad donde ellos se encuentran, en las distintas áreas de servicios sociales, educativas, económicas, etc. Son liderazgos renovados y además son muy potables, porque le están sirviendo todos los días al pueblo. Pueden, con la autoridad popular, con la autoridad que les da el voto en la comunidad y el gobierno comunitario, tocar las puertas que la gente les reconoce, les quiere. Son los más queridos, usualmente. Y se han organizado, Presidente, la instrucción que ellos mismos se han dado es reunirse en los puntos tricolor, con los compañeros de la milicia, con los compañeros de las estructuras de nuestros partidos, con los compañeros de los CLAP, armonizar todos los procesos, comparar los distintos padrones electorales y listados que tenemos y organizar una sola logística de movilización para el próximo 3 de diciembre. Por este domingo, todos unidos, si hay un carro es de todo, si hay una carretilla es de todo, si hay agua es de todo, es de toda, incluso de los compañeros y compañeras de otros partidos de la oposición.